Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy aquí en Chevalent chicos? Vamos a ver un nuevo episodio de Assassin's Creed En este episodio vamos a centrarnos en liberar, yo creo que estas tres cosas Ah no, mentiren, yo quería, mentira 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 Yo quería hacer esto, quería ir primero a la tumba del lobo allá Así que voy a centrarme en hacer eso, ojalá que alcancemos a hacer algo más, pero no sé Si no, que se me había olvidado, me acabo de acordar Está demasiado lejos Ya este lobo está lejos, así que Prefiero... La música que tiene este juego es muy buena No sé No es que yo escuche ópera ni nada, pero... Ni siquiera si es José y si es ópera, no tengo idea Pero es música relajante, así como que... No sé, es como realmente increíble Viene atrás mí este caballo y mierda, ¿no? Me gustaría pasar a comprar... Todavía no he podido pasar a comprar ese pueblo y mierda, pero bueno... Eh... Voy a tener que pasar a comprar ahí La gracia es que no puedo vivirme sin cosas de ballesta y eso, porque al final... Siempre las termino ocupando Me parece increíble que para el año en que se creó este juego... Eh... Este tan bien hecho Después de tantos años que han pasado Aún así yo... Yo... Que juego harto... No soy un experto, pero juego harto Harto horas de juego tengo Eh... He jugado muchos tipos de juegos Eh... Me parezca... O sea... Me parezca a mí... Un juego súper moderno Súper moderno Hay cosas nuevas que puedo comprar, pero... La verdad... No lo ando con mucha plata acá tampoco, así que... Prefiero comprar ballesta de todas maneras... Ya más adelante voy y compro lo que me falta Igual tengo que... En un momento tengo que comprar todas las armas No tienes la apariencia de un hombre adinerado En algún momento tengo que ir y comprar todo Eso... Para la sífilis en esa época Igual acá hay algo que me... No, a mí no me molesta, porque la verdad que tengo Tengo juego original, pero... Eh... Imagínense... O sea... Ubisoft lo que hizo fue, dijo, ok, miren, yo no voy a dejar que tú inviertas en mi juego, o sea, cuando tú juegues el juego, o sea, y quieras ganar dinero extra, porque igual puedes abrir las tiendas, eso creo que sí se puede decir en internet. Pero, si no tienes el juego original, Ubisoft no te permite invertir en las tiendas. En ninguna. O sea, si el juego es pirata, olvídate, voy a invertir. Yo compré el juego en la rebaja de Steam, compré todos los juegos en la rebaja de Steam, menos el Origin, que ese era el último juego en ese momento, ¿no? Que, porque este video lo van a ver muy adelante, muy cuando ya esté viejo, así, eternamente viejo, no, mentira, pero lo van a ver mucho más, mucho más allá. Pero en esa época era el Origin, ahora voy a seguir jugando todo, o sea, así que mi idea, mi idea, por lo menos, hasta el momento, es jugar también el Origin, pero, por ahora, seguir avanzando. Porque probablemente Ubisoft siempre saca una saga, una saga después de, de, de Assassin's Creed, o sea, no dejaba de sacar sagas de este juego. Nunca, desde que comenzó la saga, nunca dejaba de sacar sagas de este juego. No sé dónde metí, pero, la cagué. No sé dónde metí, ¿qué hago ahora? Porque... Porque... No sé dónde metí, güey. Juré que la voy a ver acá. Y yo no quiero perder tiempo. Ya lo estoy perdiendo, he perdido mucho tiempo. O sea, dije, debe ser aquí, ¿no? Eso fue mi pensamiento. O voy a intentar agarrarme de las ruedas de allá. Supongo que puedo ir por acá. Ya bueno, por fin salí. A ver, mis asesinos llegaron, después de las misiones. O sea, supuestamente es acá. O sea, supuestamente es acá. Y esta guardia siempre son tumbas, güey. No sé, güey. Es muy raro porque... Primera vez que me pasa esto, güey. Nunca me haya pasado que me encontrara una misión... Que no esté. O sea, aquí hay un par de cosas. Allá abajo no es. Ahora me dice que arriba... Me dice que arriba no es... Ah, ya lo vi. No sé si lo vieron, pero... Esa ahí al fondo. Esa ahí arriba, güey. Voy a paussear. Bueno, miren. Este entraño no se donde está todavía. Solo paussear para poder salir del agujero, pero... Tiene que haber una entrada en algún lado, porque... Esto está ahí abajo. Esto no está acá. Esto está... Esto está ahí abajo. Fíjense dónde está el cofre. Pero... La pregunta es cómo llega a dónde está el cofre. Allí hay una escalera. Ahora quiero mostrarlo, porque... Puta, si a alguien le sirve... No sé. Tal vez a alguien le pueda servir, pero... Si es que lo llego a encontrar, claramente. Ahora, lo malo de esto es que esos palos... Ya vieron la tumba. Ni siquiera puedo agarrarme de ahí. Ni siquiera puedo agarrarme de ahí. No se... Está hacia adentro. Lo raro es que solamente es cemento. No se, bueno. Es una vaga que no... En este momento no tengo idea. Bueno chicos, miren Leí un poco Averigué un poco Y ya sé cómo se puede Solucionar este problema La verdad que miren No había pensado nunca que fuese de esta forma Pero Hay formas De hacer las cosas Así que nada, bueno, vamos a hacerlo como se debería Primero Llamemos al caballo Primero voy a ir al palomar un rato Y ahí tengo que ir al banco a sacar plata Porque necesitamos arreglar los oleoductos Y es la única forma Los oleoductos No voy a leer Nada Hasta el momento Ninguno ha muerto En todo el tiempo que los tengo Nadie ha muerto Miren aquí Sazonieres bajo al 1 Eh Miren Debían 3000 de experiencia O sea, eran 3000 de experiencia Claro, pero el 50% es muy poco No voy a A tirar gente mía Al desagüe Por Por esa cantidad Tal vez debería buscar Una misión un poco más complicada Como esa 75% Ya no Tienen que buscar Una un poquito menos complicada Sino que ya mandé a casi todos Y fíjense la diferencia O sea Una Cualquiera de estos Nivel 3 ¿Cuál será la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos mandé Ya, bueno Así vamos a llamar caballito Eh Primero hay que ir al banco ¿Ok? Tienen que haber tenido O sea Tienen que haber juntado Algo de plata Porque van a tener que arreglar Los oleoductos No sé cuánta plata La verdad Ahora vamos a ver Cuánta plata Necesitamos tener Pero Los oleoductos Vienen a ser S S Y S Eso Acuaut Entonces Esos son Ahora bueno Lo primero es sacar Plata Así que hay que ir a un banco Al banco más cercano Que tengan Debería ser Más rápido El caballo El asesino es un ator Ahora lo que no me gusta Del caballo Es que Cuando entras a una ciudad Cambia todo Inversiones No tengo plata Bueno Voy a tener que A veces que me alcanza Con lo que tengo Mientras tanto Voy a ir a ese Puta No sé No me acuerdo Cuánto cuesta No me he visto No sé No sé Por qué Salta Pero vale Se apriete Ahí Oh Justo Que van de Depositar El El pago Del mes Justo Justo Con 25.000 Con 25.000 Debería poder Debería Poder tranquilamente Comprar Esa Guaga Porque Yo le digo Oloducto Pero pueden Llamarlo Como quieran Porque El Oloducto Porque Yo le digo Oloducto Porque trae Agua Pero bueno Por lo mismo Porque trae Agua Y como trae Agua Necesita Que llegue Hasta Allá Es Es Desemboca En justo Necesita No está Ah Es barato No es caro Por lo menos Este vale 2000 No vale Nada Y aprovechamos O ya Lo hicimos No deberíamos No sé Se acuerdan Que en alguno De estos lados Había una De estas Donde no Podíamos Subir Bueno La única Forma De subir Era Arreglándola Y son Tres De estas Ven Que acá El agua Sigue cayendo El agua Está Mal No Tienes que hacer Nada Yo lo pago Ya Son Valen 2600 Separatos Gracias Vuelve Cuando quieras Y hay Uno más Que está Aquí Creo que es No sé Si este Sea necesario La verdad Pero No vale Nada Así que Vean Que el agua Se cae Acá Este vale 2000 Yo no sé Por qué No los arreglé Si la verdad Que no eran Tan Caros Con esto Te irá Bien ¿Verdad? No sé Por qué No los arreglé Pero bueno Es importante Tener en cuenta Eso Chicos Con eso Ya deberías Poder entrar A este lugar Ahora Comprar Este edificio Es muy Diferente Terma De De Ocilan Que está Muy cerca A Andoran Ya con esto Hecho Ahora ya pueden Ir Tranquilamente A Hacerla Otra Misión Bien Bien No me acuerdo Cuánto cuesta Pero no es tan barato En algún momento me gustaría empezar a comprar estas cosas Porque esto igual le va a dar un valor a Roma No todavía ha sido O sea, genero ingresos Pero no digamos que son demasiado grandes Son normales Entonces con eso de hecho escuchan el agua Miren donde cae El agua ya cayó Y esto era, ¿se acuerdan antes? Lo que no podíamos hacer Era imposible porque el agua no llegaba Al lugar preciso Entonces aunque uno no crea Con estos detalles Me siguen sorprendiendo Assassin's Creed Brotherhood Me siguen sorprendiendo Porque digo, puta Son detalles únicos, ¿me entiendes? Dentro del juego Son detalles completamente únicos Únicos No, no No tienen otro nombre Encuentra el santuario Rómulo No pierdas más de 10 cuadrados de salud Más de 10 cuadrados de salud Bueno Esto es más decente Pero 10 cuadrados de salud Hemos reclutado muchos hombres para la causa Tan solo mento el nombre Rómulo Y obedecen Bien Nuestras profecías los guían como esperábamos Juntos crearemos una nueva armonía religiosa ¡Asesino! ¡Avisad a los seguidores! ¡Demasiado viejos para seguirme! ¡Aberta! ¡Atención! Yo creo que sí Ya, o sea No puedo No puedo perderlo Conozco esta guarida ¡No me atraparás! ¡Ahí viene! ¡Preparaos! ¡Ves! ¡Vad las paces, compañeros! ¡Eh! ¡Hermanos! ¡Va detrás de mí! ¡Yo también voy! ¡Necesitas un descanso, viejo! ¡Ya entiendo por qué dicen que no pierda Ya, ya entiendo por qué dicen que no pierda una cantidad de vía Es porque Debemos matar al asesino ¡Rómulo lo ordena! Es porque, claro Si ese tipo corre ¡Que sienta la fuerza de nuestra fe! ¡Su muerte nos purificará! ¡Que sienta la fuerza de nuestra fe! ¡Que sienta la fuerza de nuestra fe! ¡Ah! ¡Traed su sangre! ¡Que sienta la fuerza! ¡Ah! 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 Yo creo que ahora cuando tú tienes asesinos ya no te conviene mandar a un asesino solo Te conviene mandar a más asesinos juntos es cosa que gane más experiencia O sea, en base a lo que yo creo En base a mi experiencia con el juego, la verdad, ya no conviene ya mandar a un asesino Se me va a ir, se me va a escapar Se me estaba escapando Corre One Esperadme Salvaos No tienen que escapar No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡No escaparán! ¡Es demasiado! ¡Encontré! ¡No escaparán! Estoy con el tiempo, así que... ¡No! 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 ¡Vamos a por él! ¡No! 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 Se me está yendo muy a lejos. Lo que pasa es que acá no puedo hacer nada más que defenderme. Aunque quiera escapar, aunque me diga que estás dejándose. Es imposible que yo pueda hacer algo sin matar a los huevones. Así que eso chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten en los videos, comparten el canal y los veo en un próximo episodio.